No, si ya es tarde, ya es tarde y me... ¡Quítamelo de arriba, quítamelo de arriba! Que me siguen petando, que son 27 millones de putas personas, tío. Bueno pues compañeros, el día de hoy nos traigo el típico gameplay de Agar, de hecho todavía no lo hemos grabado, pero es que... Hay algo gracioso, o sea, este equipo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es el típico equipo que tienes a punto de ganar ya la partida y de repente se empieza a liar con todo el mundo por no perder los puntos, es lo más triste del universo, cuando ven que están súper jodidos, empiezan a hacer teams con quien sea, o sea, empiezan a dar W con todo el mundo y me han estado petando entre 4 putas personas únicamente a mí para quitarme los puntos que les habíamos jodido, o sea, este gameplay únicamente va a ser para reventar y destrozar a estos hijos de mil putas, así de simple. He dependido de los hijos de mil putas, así de simple. Pega a la derecha, 500. ¿Para ser que esto? 700 y... ¿Dónde está Tuerlotón? ¡Eh, Temeu! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Ah, adiós. ¿Qué está pasando aquí? Vale. Toma, volao, ostia, no lo había preparado. Ostia, que rabia que se ha demostrado, tú. ¿Comm, lo ha volado? Pues se ha volado, ya ves. un poquillo raro si no adiós lo primero arriba si puedes así tengo ahí el típico y sigue para arriba vamos al pececillo este adiós dios dios rabia no te podía agarrar adelante sin meterme con nada atrás tío era en plan dios si no le tratamos 1.200 voy para allá adiós adiós que es un team yo seguro que no son team pero hace la gracia para tocar los putos huevos que llevo así separado un huevo es que palma este hombre vamos a hacer juntos ah bueno pues igual se va el puto suelo con una épica muy graciosa no he picado una adiós una dos y tres y yo un poco tío o sea para relativamente como el puto culo un pez al cedito lo parece el pez y estamos de pesca vamos a subir tú que paso estamos relativamente encerrados no estamos encerrados la izquierda tenemos gente aquí hostias tengo uno menos vale buenísima lag lag no estoy eh digo no estoy en plan izquierda hay gente hostia hay tanto demasiado demasiada me das todo o me vola el team me lo puedo volar yo que cojones chaval no se me ha tirado un espacio no no yo lo he estado hace media hora eh ya tira en el y la 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 Gracias.